Música Y vamos los recios, recios paisanos Ay, 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 mija, antes de que te cases, mira lo que haces ¡Uy! Música Recuerde mi gente, cuando el sol sale, sale para todos Y es que ánimo raza Música Música Eso, eso Rayo que no canta Algo tiene la garganta Eso, eso ¡Uy! Música